Jueves 9 de febrero, a partir de las 9 de la noche no te pierdas el estreno de Tras la gamuza en los Alpes italianos, auténtica caza de alta montaña junto a la frontera francesa para intentar abatir un trofeo de pequeño tamaño pero gran dificultad por los difíciles terrenos que habitan. Todo un reto para el cazador que se adentra en este universo de bellos paisajes y gentes singulares difíciles de olvidar. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.